Creo que a 20 días de las elecciones generales, así como dijiste, hay mucha gente que ya tomó partido por algunas candidaturas, pero también está la otra gente que continúa analizando cuál va a ser su elección el domingo 30 de abril. Por eso es bueno seguir escuchándole a los candidatos, siempre digo eso, nos faltan 20 días para tomar la decisión correcta en este caso. ¿Cómo estás viendo al electorado, Pamela, ustedes que recorren mucho? ¿Cuál es el balance ya que se puede dar hasta este momento? A Dios gracias, yo creo que el proyecto de la lista uno va avanzando de manera gigantada. Yo hago un recorrido, una caminata, un trabajo de manera particular, individual, converso con la gente. Muchas de ellas no saben todavía que el domingo 30 de abril hay elecciones, pero así también creo que la gente sabe muy bien que el domingo 30 de abril es solamente un día de elección, pero son cinco años de gobierno que nos van a pesar encima. Entonces, ir a votar con total inteligencia, honestidad, transparencia y libertad es lo que a todos los ciudadanos itapuenses y paraguayos el día de mañana nos va a dar una respuesta o a ser sinónimo de muchas cosas de lo que queremos realmente para nuestro país y nuestro departamento. No va a ser fácil, obviamente, no va a ser fácil porque hay mucha gente que le teme a la máquina de votación, pero sí confío mucho en esos jóvenes que han cumplido 18 años de edad y que están muy contentos, ¿verdad?, y con muchas ansias de ir a participar en sus primeras elecciones. Allí, nada más y nada menos elegir al futuro presidente de la República del Paraguay, al cuerpo colegiado de la Cámara Alta, a la Cámara Baja, al gobernador de Itapúa y a la Junta Departamental, que no es poca cosa, ¿verdad?, son los futuros representantes de todos nosotros quienes van a tener voz, van a tener voto y van a, dentro de cinco años de gobierno, a presentar un plan de gobierno que le beneficie a toda la ciudadanía. Yo le animo a la gente a que practiquen el simulador hoy con las herramientas tecnológicas que tenemos, practicar en el simulador, que son cinco cargos los que vamos a elegir y que tenemos la oportunidad hoy ya con las listas desbloqueadas, que es la primera elección, Sonia, a nivel nacional y departamental que se va a utilizar este sistema, ya no de lista sábana, de poder elegir a las personas que queremos nos representen. Yo estaba pensando, solamente cinco tenemos, ¿verdad? Cinco. Cinco, pues yo decidí presidencia, a una persona nomás le estaba comentando, diputado, senador y junta, y me faltó uno más. Diputado. Senadores, junta y presidencia de la república. Y gobernador.